Vamos a ver. La proposición subordinada sustantiva, ya vemos que hace función de sintagma nominal. Y puede hacer todas las funciones que hacen sintagma nominal. Hemos visto que puede hacer de sujeto y de complemento directo. Pero también puede hacer de complemento de régimen junto con una preposición. Bueno, hablamos de que te vamos no. El Barca, el Barça, ganó ayer 4-3, perdón, 3-4. ¿Vale? Entonces aquí. Si tú lo intentas sustituir por eso, podemos decir, hablamos de eso. ¡Ajá! Y si yo analizo esta oración pequeñita, esto sería complemento de régimen. Entonces, todo esto, con el D yo lo incluiría, ¿vale? No sé lo que dirán otros profesores, pero yo lo incluiría y pondría que es una proposición subordinada sustantiva con la preposición añadida que hace función de complemento de régimen. Entonces tendría su sujeto, nosotros, sujeto omitido, y el resto sería sintagma verbal, predicado verbal. Y ahora esta, habría que analizarla, que el Barca, de que el Barça ganó ayer 4-3, que sería un nexo de una preposición. Y esta oración tendría un verbo, el Barça sería el sujeto, que es el que ganó. Ganó ayer 3-4. Ayer sería sintagma adverbial, complemento sustancial de tiempo. 3-4, ¿qué sería? ¿Por cuánto ganó? Eso es... ¿Sintagma qué? ¿Numeral? No lo sé. Yo voy a poner sintagma nominal y hace función de complemento de sustancial de cantidad, por poner algo. Y si pusiéramos al real mandril, ¿cómo sería? Ganó, ¿a quién ganó? Sería complemento de régimen, ¿no? No, a eso no. ¿A quién ganó? Yo creo que es complemento de régimen. Función de complemento de régimen. Bien. Bien.